Hola que tal mi gente, bienvenidos todos ustedes a nuestro programa La Voz del Pueblo Hoy estamos cubriendo las incidencias aquí, la avenida de León de Osoria, el rey de los muñecos Así que vamos a presentarles parte de su presentación Así que disfrútenlo, vamos a apoyar a los dominicanos, los latinos Donde quieran que se me toquen Suscribanse a nuestro canal de YouTube, Tony Bacafield, dale play, llévatelo Adiós La Voz del Pueblo 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 La Voz del Pueblo